Música Sobre su boca sujeta una rosta con tan corta minifalda Escote pronunciado que engalana la velada Instrumentales y versos acompañan a aquella dama Esta su noche de guitarras y jarras de vino Donde su sensualidad es la mejor arma para dejar atrás Aquel vacío de aquel amor carecivo Desde la infancia hoy no es amor Hoy solo son las ganas de sentirse consolada En el silencio de su mente vagan las cuestiones Y en su corazón solo existe aquel odio que todo rompe Es solo una mona vestida de seda Es una mujer que con sus besos te envenena Tal solo es una perra que le entregó mi ser sin sentimiento Puro es el placer que corre por sus venas Es solo una mona vestida de seda Es una mujer que con sus besos te envenena Tal solo es una perra que le entregó mi ser Sin sentimiento puro es el placer Después de esta noche de dragos, destilemos el amor entre las sábanas Solo intimamos en este momento, sobran las palabras, hoy no curaremos amor eterno Hoy solo jugaremos a hacer el amor como mi pluma al cuaderno, bailando sobre el renglón Hoy suelo sobrepasar los vaivenes de tus tacones, deja que el roce de nuestros cuerpos Dirija las direcciones, calma que la noche aún es larga para demostrar nuestras pasiones Es solo una mona vestida de seda, es una mujer que con sus besos te envenena Tan solo es una perra que le entregó mi ser sin sentimiento, puro es el placer que corre por sus venas Es solo una mona vestida de seda, es una mujer que con sus besos te envenena Tan solo es una perra que le entregó mi ser sin sentimiento, puro es el placer que corre por sus venas Para ti perra, yo y yo son las ideas subversivas